las horas de la pasión sierva de dios luisa picarreta preparación antes de la meditación o señor mío jesucristo postrada ante tu divina presencia suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor que hiciste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz ay dame tu ayuda gracia amor profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora a la hora y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir acepta o misericordioso señor mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar gracias te doy o mi jesús por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y para agradecerte mejor tomo tus pensamientos tu lengua tu corazón y con estos quiero orar fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón empiezo oh jesús mío ya estás muerto y yo estando en tu corazón empiezo empiezo a gozar ya de los copiosos frutos de la redención aún los más incrédulos se doblegan reverentes ante ti golpeándose el pecho lo que no hicieron ante tu cuerpo viviente lo hacen ahora ante tu cuerpo ya muerto la naturaleza se estremece el sol se eclipsa la tierra tiembla los elementos se conmueven y parecen tomar parte en tu dolorosísima muerte los ángeles sobrecogidos de admiración y de amor descienden del cielo a millares te adoran y te rinden homenajes de reconocimiento confesándote como nuestro verdadero dios o jesús mío yo también uno mis adoraciones a las tuyas y te ofrezco mi gratitud y todo el amor de mi pobre corazón pero veo que tu amor no está aún satisfecho y para darnos una última muestra permites que un soldado se acerque a ti y con una lanzada te abra el corazón haciéndote derramar las últimas gotas de sangre y agua contenidas aún en él o no quisieras tú permitir jesús mío que esta lanza y que esta lanza sea la que hiera mis deseos mis pensamientos mis latidos y mi voluntad y que me dé tu querer tus pensamientos y toda tu vida de amor y de inmolación corazón de mi Jesús herido por esta lanza ay prepara a todas las almas a un baño un refugio a todos los corazones un descanso a todos los atribulados de esta herida es de donde haces brotar a tu amada esposa la iglesia de ahí haces salir los sacramentos y la vida de las almas y yo junto con tu madre santísima cruelmente herida en su corazón quiero reparar por las ofensas abusos y profanaciones que se le hacen a la iglesia y por los méritos de esta herida y de maría santísima nuestra dulcísima madre te suplico que encierres a todos en tu amantísimo corazón y que protejas defiendas e ilumines a quienes rigen la iglesia oh Jesús mío después de tu dolorosísima muerte parece que yo no debería tener más vida propia pero en este tu corazón herido encontraré mi vida de modo que cualquier cosa que esté por hacer la tomaré siempre de este corazón divino no volveré a dar vida a mis pensamientos pero si quisieran vida la tomaré de tus pensamientos mi querer no volverá a tener vida pero si vida quisiera la tomaré de tu santísima voluntad no volverá a tener vida mi amor pero si quisiera amor tomaré la vida de tu amor oh Jesús mío toda tu voluntad sea mía pues esta es tu voluntad y esta es también la mía Jesús mío nos has dado la última prueba de tu amor tu corazón traspasado ya no te queda más que hacer por nosotros pero he aquí que ya se preparan a descenderte de la cruz y yo después de haber puesto todo en ti con tus amados discípulos quiero quitar los clavos de tus sacratísimos pies y de tus sagradas manos y mientras te desclavo tú clávame toda en ti Jesús mío la primera en recibirte en su regazo bajado de la cruz es tu madre dolorosa y entre sus brazos tu cabeza traspasada dulcemente reposa oh dulce mamá no desdeñes tenerme en tu compañía y haz que también yo junto contigo pueda prestar los últimos servicios a mi amado Jesús madre mía dulcísima es verdad que tú me superas en el amor y en la delicadeza al tocar a mi Jesús pero yo trataré de imitarte en el mejor modo posible para complacer en todo al adorado Jesús por eso juntamente con tus manos pongo las mías y quito todas las espinas que rodean su adorable cabeza con la intención de unir a tus profundas adoraciones las mías celestial mamá ya llegan tus manos a los ojos de mi Jesús y se disponen a remover la sangre coagulada de esos ojos que un día daban luz a todo el mundo y que ahora están oscurecidos y apagados oh mamá me uno a ti besémoslo juntas y adorémoslos profundamente veo los oídos de mi Jesús llenos de sangre macerados por los golpes heridos por las espinas hagamos penetrar oh madre nuestras adoraciones en esos oídos que ya no oyen y que también han sufrido tanto por llamar a tantas almas obstinadas y sordas a las voces de la gracia oh dulce mamá veo tu rostro bañado en lágrimas y a ti toda llena de dolor al ver el rostro adorable de Jesús uno mi dolor al tuyo y juntas limpiemos el fango y los salivazos que tanto lo han ensuciado adoremos ese rostro de majestad divina que enamoraba al cielo y a la tierra y que ahora ya no da señal alguna de vida besemos juntas su boca dulce mamá esa boca divina que con la suavidad de su palabra ha atraído a tantas almas a su corazón oh madre quiero con tu misma boca besar esos labios lívidos y ensangrentados y profundamente los adoro oh dulce mamá junto contigo quiero besar y volver a besar el cuerpo adorable de Jesús hecho toda una llaga y juntamente contigo pongo mis manos para unir esos jirones de carne que en él aún quedan y adorémoslo profundamente besemos oh madre esas manos creadoras que han obrado por nosotros tantos prodigios esas manos taladradas que ya están frías y con la rigidez de la muerte oh dulce mamá encerremos en esas sacrosantas heridas a todas las almas para que Jesús al resucitar las encuentre a todas en él depositadas por ti y así no se pierda ninguna oh mamá oh mamá adoremos juntas estas profundas heridas en nombre de todos y con todos oh celestial mamá veo que te acercas a besar los pies de Jesús cuán desgarradoras son estas heridas los clavos se han llevado gran parte de la carne y de la piel y el peso de su santísimo cuerpo los ha herido horriblemente pesémoslos juntas adoremoslos profundamente y encerremos en estas heridas todos los pasos de los pecadores para que cuando caminen sientan los pasos de Jesús que de cerca los sigue y no se atrevan a ofenderlo veo oh dulce mamá que tu mirada se detiene en el corazón del adorado Jesús que haremos en este corazón tú me lo mostrarás mamá y en él me sepultarás lo cerrarás con la piedra y lo sellarás y aquí adentro depositando en él mi corazón y mi vida me quedaré encerrada hasta la eternidad dame tu amor oh mamá para que con él ame a Jesús y dame tu dolor para interceder con él por todos y para reparar toda ofensa que se le haga a este corazón acuérdate oh mamá que al sepultar a Jesús quiero con tus mismas manos ser también yo sepultada para que después de haber sido sepultada con él pueda resucitar con él y con todo lo que es suyo y ahora unas palabras a ti dulce mamá cuánto te compadezco con toda la efusión de mi pobre corazón quiero reunir todos los latidos todos los deseos y todas las vidas de las criaturas y postrarlos ante ti en un acto del más ferviente amor y compasión te compadezco en el extremo dolor que has sufrido al ver a Jesús muerto coronado de espinas destrozado por los azotes y por los clavos al ver esos ojos que ya no te miran esos oídos que no escuchan más tu voz esa boca que ya no te habla esas manos que ya no te abrazan esos pies que nunca te dejaban y que aún desde lejos seguían tus pasos quiero ofrecerte el corazón mismo de Jesús rebosante de amor para compadecerte como mereces y para dar un consuelo a tus amarguísimos dolores Jesús después de su muerte por amor a nosotros quiso ser traspasado por la lanza y nosotros dejamos que el amor de Jesús nos traspase en todo o más bien nos dejamos traspasar por el amor de las criaturas por los placeres y por el apego a nosotros mismos también las frialdades las oscuridades y las mortificaciones internas y externas son algunos modos en los que Dios hiere al alma y si no los recibimos de las manos de Dios nos herimos nosotros mismos y nuestras debilidades acrecientan nuestras pasiones la debilidad misma la propia estima y en una palabra el mal en cambio si las recibimos de las manos de Jesús en estas heridas Él pondrá su amor sus virtudes su semejanza y estas harán que merezcamos sus besos sus caricias y todos los estratagemas de su divino amor estas heridas serán voces que continuamente lo llamen y lo obliguen a habitar en nosotros constantemente oh Jesús que tu lanza sea la que me cuide de cualquier herida que pueda recibir de parte de las criaturas Jesús hace que lo bajen de la cruz y que lo pongan en los brazos de su madre santísima y nosotros ponemos en las manos de nuestra dulce madre todos nuestros temores nuestras dudas y nuestras ansias Jesús reposó en el regazo de su divina madre y nosotros hacemos reposar a Jesús alejando de nosotros mismos todo temor y agitación celestial madre mía con tus manos maternas quita de mi corazón todo lo que pueda impedir que Jesús repose en mí amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias y te bendigo si oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh Jesús quiero besarte con un gracias y un te bendigo ay Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias ay Jesús estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas sellame todas las partículas de mi ser con un te bendigo tuyo para hacer que no puedas salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él ¿no es cierto? nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ay te ruego dulce Jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh Jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti ay bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer más que a la mayor debo a la mayor debo la mayor